¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimas! ¡Quierejetas! ¡777! En un directo de Apocalipsis y Minecraft Y estoy con... ¡Willy! ¡Vamooo! ¡Vamos compañero! ¡Esos ánimos a tope sirope! Porque muchas gracias por el apoyo que estoy dando En cada uno de los episodios Y hoy, tengo algo preparado muy especial Willy, deja de trepar por las paredes Porque amigo mío, bueno, es normal Que te subas por las paredes porque no sabes lo que viene Y viene... Bastones de unicornios ¿Pastones de unicornios? ¿Qué me dices, Vegeta? Sí, sí, bueno, no sé de qué va el mod Es decir, es que el otro día Vi lo siguiente, en el capítulo de Willy Estuve echando un vistazo y por un lado quiero avanzar Con el mod de Tragic MC, ¿vale? Tenemos el de Between Lands, ¿no? Willy, ¿cómo era ese mod? El de árbol. Sí, el mod de la dimensión a la que nunca ha ido Vale, la dimensión esa la hemos dejado ahí Estancada de momento porque es demasiado Potente para lo que tenemos actualmente Y lo que vamos a hacer va a ser continuar con otro Y uno de ellos sería el Tragic MC que hasta que no tuviese Suficiente mercurio, no podía continuar Y ya tengo suficiente mercurio Gracias al mecanismo que hizo Willy Así que colocamos por aquí el mercurio Sacamos esto, perfecto Y mientras se cocina lo que vamos a hacer va a ser dos crafteos que vi Con ojo de araña Me diréis, ¿cómo se puede conseguir el ojo de araña? Pues al parecer con las Spiders estas, con las arañas normales Que alguna vez nos hemos comido Conseguimos ojo de araña Entonces dejamos esto por aquí, perfecto Y tenemos este crafteo Que con baras de Blaze que conseguimos en el Nether Lo podemos llevar a cabo Así que cogemos todo esto y se viene Willy Atento, esto por aquí Esto por acá, esto por acá Y uno de oro abajo Atento Que tengo Esto ¿Qué es esto a ver? No lo sé Juuu Sube, 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 sube Esa es la vara que tenía Trotuman ¿Es la vara de Trotuman? Si Ostras Pedrín Pues has visto que se escucha un trueno, ¿no? Claro, esa es la vara de invocación Hay que utilizarla de vez en cuando solo Vale, pues creo que ha llegado el momento Que todo el mundo estaba esperando ¿Patones? ¿Eh? ¿Patitas? ¿Patitas? Se viene la transformación Ya sabía yo que había una forma ¡Shut! ¡Vamos! Madre mía ¡Equipaje con trueno! ¡Vámonos! Esto ya es otra cosa mariposa Tenemos opciones aquí Miles Y al parecer tenemos aquí algunas cosas del traje Que de momento no voy a utilizar Porque vamos a ir por orden Nos voy a intentar explicar este mod poco a poco Así que patitas Vuelve a casita Y nos vamos directamente Hacia esta zona Ya ha evolucionado Patitas Madre chaval Esto es avanzar constantemente Y ahora Tendremos el mercurio Seguramente Tengamos que volver al Nether Si podemos en este episodio En este episodio Pero no lo sé Vale, entonces Ahí teníamos uno de los crafteos Que habéis visto Y hay otro De otra varita, Willy Bueno La quiero ver ya, eh La quiero ver, la quiero ver, la quiero ver Esto es así Esto es Asai Creo que es con Iron Si no me equivoco Bueno, ahora tengo yo cierto dilema De cómo era Pero bueno Me las apaño Que de peores he salido Vale, esto por aquí Esto por acá Uno y dos Y atentos que se viene La tenemos Y esta varita A ver, a ver ¿Cómo es? Dropsys No sé para qué es Vaya 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 Ah, ah, ah No, no sé Igual ¿No será que mueve las aguas? Ah, ah Espérate Clic derecho A ver un momento Quítate, quítate, quítate Clic derecho Mmm Pues no, no sé A ver, deja, 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 deja Que la dejo Uy, ya usó demasiado varita, eh Ahí estamos Echale un vistazo Y mientras tanto Cogemos lo siguiente Fijaos Tenemos mercurio ¿Para qué lo vamos a usar? Pues bueno, aquí tenemos otro poquito más Y aquí tenemos Una orbe de obsidiana Bueno, pues En el tragic MC Hay una dimensión A la cual podemos ir Si clasteamos Varios de estos Y luego Acabamos consiguiendo Una estrella Del Wither Para lo cual Tendremos que invocar al Wither Matarlo Y posteriormente Haremos la llave a ese portal Pero esto Poco a poco Necesitamos también obsidiana Que conseguiremos Más adelante En plan exagerado Estoy esperando de hecho A la trituladora A la tuneladora de Willy Y aquí Lo que vamos a hacer va a ser Cocinar esto El mercurio Como se cocina el mercurio Automáticamente conseguiremos Una especie de Bueno, lo vais a ver ahora Que leches Lo hacemos aquí Podemos tener armaduras diferentes Pero el Quicksilver Y con Quicksilver Podemos hacer Esta especie de arma Que tiene como envenenamiento Pero 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 Está estudiando eh Para este episodio Willy Si, si, estoy viendo Madre mía Pero también tenemos otra opción Que sería Craftear esto Y con esto que estáis viendo aquí Por otro lado también podemos hacer estas cosas Pero vamos Con esto que estáis viendo aquí Podemos hacer diferentes Entre ellas El Dark Ingot Y el Dark Ingot Y el Dark Ingot Nos permitirá hacernos Unas armaduras oscuras Con protección Y completamente encantadas Y además necesitamos Partículas Para estas partículas Tenemos que por la noche salir A luchar Willy contra enemigos Para conseguir esas partículas Y otra de las cosas que podemos hacer con todo esto Si juntamos con Toxic Podemos hacer un arma muy especial Y este arma Posiblemente la tengamos más adelante Pero de momento Poquito a poquito Y otra cosa más Os lo voy a poner aquí Vale Este material se consigue en el Nether Si os fijáis Y nos da para hacer esto Y con esto Podremos hacer estas estrellas Y con estas estrellas Unos amuletos O colgantes Que nos protegerán Y nos darán ciertas habilidades Que irás viendo Poco a poco Compañero Madre mía Se avecina algo increíble Bueno, voy a comenzar Por lo más sencillito Que sería Venimos aquí Y crafteamos esto Esto por aquí Y esto por acá Ahora Tenemos una de estas Y por otro lado Cogemos esto Cogemos esto Y voy a craftear un arma ¿Eh, Willy? ¿Preparado? Un arma Si, si, si Que se supone que tiene envenenamiento Se supone Oro parece Oro parece Plata no es Aquí se viene A ver Ponte delante Toma Uy, que malito estoy Uy, 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 uy Si, se supone que tenía Mira, Willy Poison no Eso es de toda la vida Envenenamiento A ver Bueno, bueno Pues bueno, bueno Vamos Fogos artificiales Eh, cuando atacas Uy A ver No será que tienes que darle Uy, 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 si, si Yo diría que mando a generación Ah, no, no Que me he tomado esto Vale Uy No lo sé Bueno, pues la tenemos Un pinchito Y con dos pinchitos Es algo raro Porque eso te quita Doom de arriba a la izquierda Oh, si Claro, porque parece que cuesta Doom Y, sin embargo, cuando golpeas No te lo quitas Es decir, tiene que haber alguna forma De activarlo Ya sea con la R La, no sé, el botón que tengas asignado O que a lo mejor tienes que asignar en un futuro Vale, pues ya lo asignaremos Poco a poco Porque aquí se vienen cosas interesantes Y esto por aquí Vale, pues otra de las cosas Willy que haremos será Ir al Nether Bueno, bueno, bueno No, no, no Vamos a ir al Nether Y vamos a hacer lo que te había dicho yo, ¿sabes? Es decir, en el Nether Glowstone Glowstone por un lado Y por otro lado, pues Echar un vistazo a ver si la daño tiene algo más Y también A ver si hay suerte Voy a dejar todos los materiales aquí A ver si hay suerte Y conseguimos A ver Los materiales nuevos Pero antes de irnos No pienses que nos vamos a ir como unos parguelas Willy No, ¿Cómo nos vamos a ir? Como unos auténticos cracks Tenemos cristal, ¿no? Pues venga, mira Hacemos así Pim, pam, pum 3 de cristal Venimos aquí Agua, agua y agua Vale Venimos a este lado Y nos vamos a hacer unas pociones Digo yo, ¿no? De las guapas Sí, 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 sí Sí, sí Porque ya que podemos Ahí lo llevas ¿Lul? ¿Has escuchado los cepos? He escuchado que Alguna araña se ha quedado arriba atrapada, ¿no? Han caído dos arañas Si es que ya decía yo Vale, y necesitamos Eh... Magma Aquí está Crema de magma Tenemos, tranquilo Lo tengo todo preparado para este episodio Venimos aquí Colocamos esto en cuanto ya esté generado ¿Y redstone? No, si puedes traérmelo sería la leche Vale, y esto ya os digo que en un futuro va a ser súper útil Bueno, fijaos De esta forma se consigue esto Y con las obsidian orb tenemos que hacer una azul, otra de estas, otra de estas y automáticamente teniendo las tres y la estrella del Wither podremos tener una llave que nos conduzca a la nueva dimensión donde conseguir todos los materiales y matar a los enemigos que aparecen allí porque si que nos dejarán un montón de cosas para hacer armaduras mucho mejores Pero es que es complicado eh Claro, claro Y con esas armaduras, Willy, mucho mejores podremos ir al portal del árbol y estar protegidos y luchar contra los enemigos que hay allí ¡Uff! Madre mía tío ¿Sabes de esto que dices? Tú sabes cuando en un examen, Willy Tú, te estudiabas la, la, sabes, te estudiabas todo y tenías ganas de soltarlo para luego que se te olvide, ¿no? No, yo, bueno, para, para probar y ya está Exacto, y que luego se te olvide Pues eso mismo acabo de hacer yo, ¿sabes? Ya he soltado toda mi chaviría Espero que os haya gustado Y aquí se queda todo Vale, tenemos cuerpo y ni fuego 8, perfecto Y nos vamos directamente hasta casita No sin antes coger la varita Oye, ¿al final has sabido para qué servía la otra varita? Lo sé ¿Y para qué es? Ven, ven, que te lo muestro, Vegetta ¡Bueno! Se viene, se viene, se viene ¿Veis aquí la araña? Que no engaña Sí Pues así le hago A ver, que como A ver, mira A ver, déjamelo, déjamelo Para probarlo yo, ¿no? Toma Y supuestamente ahora si muere Sí Pero... ¿Qué? ¿Qué pasa, Willy? ¿Me has tirado a mí? No Es que lo que hace es que ¿No? Le haces tirar el El arma O lo que tenga en la mano Al que le apuntes ¿Lo ves? Sí, sí Mira, por ejemplo, tíramelo ahora Yo te lo he tirado ¿Dónde está tu guardaña? ¿Tu guardita? Uy Me ha desaparecido ¿Por qué lo has gastado? Bueno, dame la guardaña Bueno, ¿cómo se pide? Por favor, señor ovejeta Vale, ahí la tienes Venga, nos vamos No sin antes dormir un sexton ¡Oh, por cierto! Que llevamos al nether Sí, pero bueno ¿Sabes? Es decir Vale, pues venga Antes de nada voy a dejar cocinada la araña Y me la voy a comer Para ver si los efectos de la araña cocinada Son mejores Que los normales Aquí se viene Lo serán Hombre, imagino Que también lo descubrí en el anterior episodio Es que en el anterior episodio Y sin hacer nada descubrí más cosas que un tonto Vale Pues atento, Willy Que nos vamos directamente Hacia lo desconocido Y hacia grandes cosas que nos esperan Dime que tienes el pico cargado El pico, que pico Sí, a mí es que está a punto de destruirse mi... Mi martillo Ah, sí, 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 sí Vale Pues mi martillo Le quedan dos asaltos Mira, mira, mira Por ejemplo Si le tiras Si le tiras la balita por ejemplo A este le quitarías el arco O la armadura y todo Lo que tiene encima, ¿sabes? Vale, pues luego voy a diseñar otro arco de besos Para el próximo día, chaval Y ya no solo eso Si no que encima, por ejemplo Si ves que tiene alguien Algo en la mano Yo qué sé El típico zombie que te viene con Un escudo Oh, oh, huele, huele Los jefes O los jefes mismos, claro Loool Vale, voy a guardar esa varita Como si fuese mi, 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 vamos Mi vida Vale Te lo has roto ya Ya, pero bueno Haré otra Escucha, voy a poner aquí un marcador De entrada Escucha, antes de nada Vamos a hacer el listo Lo que va a ser Guardarnos esto Efectivamente Ya está, poción Vale, ahí estamos Guardar Como Willy Vale, tenemos 8 minutos de felicidad Vale, 8 minutos Para hacer grandes cosas Vale, tomamos esto Venga Y allá que vamos, Willy Te sigo, ¿eh? ¿Qué? Tengo un tiro detrás Olvídate, olvídate Lo dejamos pasar Me ha puesto aquí que había un enemigo de 4 de vida Sí, 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 sí Escucha, necesitamos el material este que solo aparece en el Nether Me gustó Me gustó También Y el otro que quiero para mi mod Oh Y mientras Yo iría Hacia aquella zona Oh, 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 oh Y espérate Que no contentos con esto Nos llevamos todas las hojas Ah, sí, ya Más ahora No nos quemamos, claro Eh, exacto Oye, oye Qué bien, oye Todo muy bien pensado, ¿eh? Aun sin quererlo Sí, sí Un barco ¿En serio? ¿Lo ves? No, 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 no Estoy aquí, estoy aquí, Willy, matando Voy para allá ¿A la izquierda? Eh, no te veo Vale, te veo ahora Un barco a la izquierda Pues nada Pues no lo veo, ¿eh? ¡Un barco a la derecha! Madre mía Madre mía, chaval Un barco a la derecha El barco del Nether El Nether Pues vamos allá, nadando, ¿no? Oh Pues así somos nosotros Ey, se viene Espera, Willy Miniatura antes, pues ya Miniatura es la gama Miniatura es la gama Sí, es verdad, es verdad Vamos, Willy, miniatura se viene Ojo Ahí estamos Espérate Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí Ahí la tenemos Super miniatura Vale ¿Ya? Sí, sí, sí Nos podemos ir de aquí Tú aquí Más te vale que Ahí estamos, Willy, ahí te he visto Ahí te he visto, crack Ostras, qué guapo Espérate que aquí no encontremos Maravillas Vale Vale Lo que estaría chulo En realidad es colocar Toda la zona ¡Un cofre! ¿Así de primeras? Uy, ¿esto? Pues sí, esto es tuyo Cosas de reliquia Cógelo, cógelo, Willy Y cosas de arqueología Hola, qué bien, ¿no? Y mira qué dosiedad tenemos en el suelo Uy, 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 uy ¿Qué? ¿Cómo se viene? ¡Un logro! Son cosas de arqueología Todo Ostras Mira, 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 mira Aquí una varita Lanza de oro Ostras, 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 ostras Calaveras, lámparas ¡Mira, mira! Sí, 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 sí Y osiriana A ver Ahora se lo lleva todo Ahí sí Toma, Willy Ahora te vas a... Ahora en casa, ahora en casa hacemos... Con Teo Ostras Vale, vale, vale ¡Oh! Oye, pues este cristal lo quiero yo para casa, eh Toma, toma Mete en patitas cosas, Willy Bueno, tengo espacio Pero mira esto, mira esto Ahí sí me tienen patitas Patitas, cuidado No te me caigas Ahí estamos Pero una... O sea, vaya pasada el mod, ¿no? Que han puesto aquí cosas Sí, sí, sí Esto lo han mejorado por 20 ¡Oh! ¡Oh! ¡Huele! ¿Dime? Aquí hay un tío, aquí hay un tío, hay un tío ¿Qué puedes hablar con él? ¿Serio? ¡Ah, no! Es una estatuada, ¿no veis? ¿Serio? ¿No la podemos llevar? Ya ves, tío Eso no se pregunta Se hace Vaya Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí ¿Y si rompemos aquí al lado, a lo mejor? Voy a subir Ostras, tío Ahora vamos Oye, creo que de alguna forma podemos conseguir estas estatuas, ¿eh? Yo creo que tiene que haber de la misma manera Eh, Willy, ¿puedes pillar obsidiana? Eh, voy Voy Porque sería la leche Conseguir tantísima obsidiana Vale, y los cristales son súper bonitos, ¿estás fijado? Los puedes llevar, ¿eh? Vale, pues ahora los cogemos Ostras, es que esto es desmantelar el barco Veníamos a por una cosa y nos vamos con dos Oye, eh, flipo, macho, flipo, muy guay esto, ¿eh? Voy a llevarme todos los cristales, vaya Muy, muy chulo Aquí estoy a punto de picar ya todo el... La obsidiana, Willy No sé qué me da, que vamos a caer abajo Da igual, si tenemos... Uh, chaval, vale, vale, vale Pues mira, me la llevo Ostras, qué bien, tío Oh, aquí debajo hay un cofre ¿Otro? Aquí dos Mira, 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 mira Obsidiana, ¿vale? Oh Infra... Bueno, en fin Vale, pero obsidiana Ostras, si, 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 si Oye, pues, eh, lo mejor que hemos encontrado hasta el momento, ¿eh? Si, si, voy a coger un poquito más de obsidiana Y seguimos avanzando Ok, leche, no perdamos el tiempo Que nos dura todavía la poción esta ¿Sabes por qué? ¿Podemos llevarnos otros nueve de obsidiana? Pues si, la verdad es que veniré muy bien Vale, lo estás picando tú, ¿no? Vale, no me cruzo por delante Y ahí estoy viendo La zona de sangre Más otra zona de sangre Ostras, tío De verdad estoy Cada episodio mejora, ¿sabes? En plan de... ¿De qué leche podemos encontrar? ¿Con qué nos sorprenderemos hoy? Un barco del mod de los fósiles Esto ya es otro nivel Y una estatua de Danubis Que es que me imagino que se podrán Si estaba ahí, se podrán tener en algún momento grafiteada, ¿no? ¿Tú has visto este barco, no, Willy? Lo he visto Y si te digo que hay otro igual al enfrente ¿Eh? Creo Me lo he flipado ¿Ahí lo ves? Lo veo Aprovechemos la opción que nos quedan 20 segundos Dos minutos, ¿verdad? Tres minutos, vale Quitamos esto Pues que somos leones o hueones ¡Vamos! Vamos, 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 vamos Ahí estamos Ahí estamos Así somos nosotros, Willy Increíble lo que hemos encontrado hoy, ¿eh? Somos, somos, somos unas máquinas y punto Esto se merecen un like ¡Dos! Por cada persona, claro ¡Vamos! Ahí estamos Menos mal, menos mal la poción, ¿eh? En realidad Estaba, estaba hoy, hoy tenía el episodio muy bien preparado, Willy, te lo digo en serio, en plan de decir, ostras ¿Sabes? Estaba mirando el mod ahí a tope, para que no hubiese problemas Porque claro, sí que es cierto que en esta temporada tengo varios mods, entonces es complicado avanzar en cada uno de ellos porque hasta que no hacemos un paso grande No puedo ser ¡Clawstone! Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Lanza de oro! ¡Dinamita! Vale Dejamos esto Ahí hay Ahí hay dinamita Vale Quiero llevarme los... Infraladrillo Los cristales Chaval, más obsidiana, doce Vale, nada por acá ¡Oh! La dinamita si me la llevo, claro Esto por aquí, perfecto Venimos a este lado Partimos Oye, ¿sabes que he hecho en falta en estos barcos? Enemigos Sí, pero bueno, es como que... Es decir, somos arqueólogos, ¿sabes? Es decir, no puede haber enemigos Sí, hombre Y Indiana Jones también Esto por aquí Pero era como otros forajidos, ¿sabes? Otros que no eran... Vale, vale Esto fuera Atento Más de lo mismo Dos cedeos... Uff, chaval Vale, eh... Aquí tengo... Willy Madre mía, vamos a hablar Dos espadas antiguas A ver... Ah, enteras Olas, están guays, eh Sí, están muy chulas Vale, tenemos cuarzo Que no lo queremos en un principio Y... Aquí tenemos a otro Anubis No, no se pueden destruir los Anubis estos Al menos que... A no ser que con dinamita se pueda Pues lo probamos Tengo dinamita Tengo dinamita Voy a quedarme aquí un rato Vale, yo mientras tanto Voy a echarle un vistazo Por ese encuentro El material que estaba buscando Porque es que hemos encontrado todo esto Pero no lo que yo quería ¿También es verdad? Uff, uff, pensaba que lo había encontrado Digo, ya verás ¿Y cómo se llama? Eh... No lo sé, tío No, no sé de ahora mismo el nombre ¿Y el color? Sí, el color es como... Eh... Hay azul Y... Azul... No... Oh... Oh... Si te digo que lo he encontrado Pues fliparía Diría el episodio perfecto Pues Willy Dilo El episodio perfecto Así somos nosotros Ostras, tío Está justo aquí, macho De verdad, me lo dicen y no me lo creo Uff, me está entrando mucha claridad por la ventana y no... No veo Esta salvo a Anubis no se puede romper Confirmado Vale, 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 vale Me voy a hacer TP a Vegetilla Ahí está Atento Que por aquí tiene que estar Vale Cuidado, cuidado, no piques tan... Oh, mira, mira esto, mira esto Son trozos de lava, eso es para ti Eso es para mí, ¿no? Sí Vale, tiramos el mechero, tiramos esto Sí, 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 sí El tragic Vale, eh... Espera, espera Necesitamos colocar bloques a este lado Para yo verlo Uno Dos Y... Tres Lo has encontrado ya como tal Sí, sí, está aquí abajo Vale, está justo aquí abajo, Willy Vale, pillamos esto Me ha tomado una poción Tengo justo para otra poción Y me meto en la lava Tiramos esto Oh, y acabo de ver otro Justo ahí enfrente Detrás, sí, sí, detrás de ti Vale, 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 vale Ostras, tío Vale Ahí estamos, mira, Willy Me está viendo Sí, sí, te veo, te veo, te veo Pues me lo llevo Te he enviado que no se te caiga, claro No, lo tengo Dime que sí, dime que sí O se ha destruido o lo tengo No, 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 está aquí, está aquí Vale Pero este es rubí Exacto Tenemos cincuenta de rubía en casa No, pero no de este A ver No, no de este mod ¿Sabes? De otro mod, es verdad Claro, tenemos del biomes o plenty De ese Vale Ostras, ¿y esto para qué sirve? Y esto sirve para hacer también, eh, más armaduras Y una estrella que me permite hacer luego los colgantes ¿Sabes? Ostras ¿Y necesitas tunsteno? Eh, sí, entre otras cosas Y luego el tunsteno ese se consigue directamente en las, eh, en las cuevas Así que si vamos ahora a casa y podemos hacer una cueva, echo un vistazo a ver si lo encuentro Ostras Sí, sí, sí ¿Hay tunsteno en casa? Creo que igual puede haber Es que no estoy muy seguro Hay poquito, sí hay, hay poquito Porque las cuevas siempre las hemos dejado porque tampoco sabíamos exactamente para qué era Y luego he estado mirando y sí que es importante Bueno, yo cojo para todo, siempre, eh Es decir, yo nunca he tenido ningún material O sea, que si, si he visto en qué, en algún lado ¡Oh! ¿Más aquí? Vamos, tío No, no, que estoy encontrando más materiales de esto Vale Incluso en el nether hay otra cosa que me falta Que creo que son zafiros Y sería como azulito Igual que esto, pero el azulito Amigo O sea, es que ya imagino que encontraré en otra ocasión Pero de momento me doy por satisfecho ¿Estás yendo para la, para la casa? Sí, sí Vale, ahora me hago TV Tú vete yendo para el portal Y yo He hecho un vistazo, vale, Willy Por si lo encuentro Vale Y si no me te transporto Ostras, tío Qué chulo, te doy en serio ¡Oh! Y glowstone Uy, esto nos hace mucha falta, eh Vale, genial, tío Vale, voy a tirar esto, por ejemplo 23 de glowstone Perfecto Buah Increíble Y tengo que encantar también La armadura De tío supertocho Que igual lo hacemos ahora, eh Pues sí, sí, sí De hecho deberías haberlo hecho Vaya, porque con esto Uff Antes de venir incluso Vale, sigo echando un vistazo Por si acaso encontrase algo Igual la gente lo ha visto Porque muchas veces Sí que es cierto que estamos grabando Y no se puede apreciar tanto las cosas Como a lo mejor de vuestra casa Estoy viendo más glowstone Aquí justo enfrente Olo, chaval Pero en plan Olo, olo Y más material de este Perfecto, Willy Vale, ven cogiéndolo Yo estoy ya al lado del portal Y estoy aquí viendo un poco de glowstone Así que me lo voy a llevar también Vale, cogemos esto Y tengo tu material aquí, el azulito ¿En serio? En serio Ostras, tío Ostras Vale, estoy cogiendo glowstone Ahora mismo Increíble, tío De verdad Es decir, no nos podía quedar el episodio mejor Creo yo Es decir, no hay forma No, 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 no hay narices Es decir, todo lo que hemos venido a buscar Lo hemos encontrado Así somos nosotros Vale, esto Fuera Voy a tirar incluso Fíjate He tirado hasta la ducha de experiencia Porque para lo que Oh Vale, este ya lo hemos crafteado Estoy escuchando ¡Hola! ¡Un gusano! ¿Guasón? ¡Guasón como el libro! El Java este Vamos Java Que vas a pillar un poquito Vamos Java a tomar por saco Y me han dado algo Espérate que no Bueno, bueno, más experiencia Uff, chaval Increíble Vale, pues Me tepeo, Willy Si quieres, sí Vale Porque por aquí, hombre Veo más glowstone Pero no voy a andar haciendo subidas Ya vendremos más adelante Y en principio No encuentro El material ese Que tú dices Que se has encontrado Así que me voy hacia ti Vale Eh... A ver si lo puedo poner en minúscula Ahí estamos Estoy contigo Vale, perfecto Vale, perfecto Por aquí estamos A ver, me lo enseñas De aquí arriba Uh Vale Vale Uh, y más glowstone ¡Hola, hola! Pero aquí hay un montón Solo sale en el techo este material Vale, vale Lo pillamos Ahí estamos Vale Y tiramos el hacha Lo tengo Era zafiro, ¿no? Sí, zafiro Perfecto Vale, tú coge el glowstone Yo voy cogiendo esto Y también aparece en el suero, eh, Willy Sí Sí, pero porque solamente en esta altura Que es... Es por arriba Ah, vale, vale, vale Cogemos esto otro Ostras Aquí me he coronado, eh Te lo digo en serio Solo con esto ¿Tú sabes el avance que puedo llegar a hacer? ¿En serio? Sí, 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 sí Ahora mismo en este mod Exceptuando Es decir Nos vamos a quedar pillados En este mod Solo por el tema del Wither Pero que si hay que ir al Wither Se va por el Wither, eh Sí, bueno Necesitaremos más adelante Las cosas estas de... Las calaveras Pero vamos Vamos Que por todo lo demás Increíble Vale Ahí estamos Catorce Más siete Flipante, tío Vale Pues ya está, Willy Si quieres Vale, pues aquí arriba hay otro, eh Sí Y ahí estoy en otro más ¿Dónde? ¿Dónde lo ves? Ahí, ostras Es que hay más Es verdad, es verdad Vale Y ahí encima más Uh, pues yo pensaba Que no aparecía tan frecuentemente O igual es porque estamos aquí subidos Vale Sí, esa es la que yo quisiera de esta altura a 100 o algo así debe ser Coge lo de ahí del suelo Vale, yo creo que aprovecharía ya que estoy Termino esto, Willy Y nos piramos, ¿vale? Sí, sí, coge todo lo que puedas y ya está Sí, al menos para dejarlo más o menos finiquitado Ahí lo llevas, perfecto Y este de aquí si me da Me lo llevo también ¡Hala! ¡Apañado, Willy! Venga, nos vamos ¿Y este qué está haciendo? ¿Tocando las narices o qué? Un momento, un momento Es que no tengo flechas Un momentito que ya me encargo Que está muy chulito el gas, me han dicho Está muy vacilón Venga, suelo Vale, vale Está ahí tirando ahí las flechas Vale ¿Dónde está el portal? El portal está aquí abajo Bueno, pues bajamos Lo estoy viendo Por aquí, por aquí, por aquí Uy Vale, me tepeo Te sigo, compañero Vale Justito debajo Ya verás como Ahora nos caemos Y morimos Ah Vale, te sigo Oye, la verdad que caíra de pluma en las botas Buah, se me han agastado ya las botas Se me van a agastar en breves Pero, amigo mío A casa ¡Uh! ¡Así somos! Y así te lo hemos contado Comemos un poquito Y estamos aquí Oye, que bien, ¿no? Fuah, tío Genial, no, bien, no Genial Y mira, 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 mira Vale, pues Igual acabo teniendo la sala Del tragic ¿Sabes? Aunque el próximo día ya haremos La cueva Porque hacer una cueva ahora Igual ya es jugársela mucho Pero Lo que sí que voy a hacer Va a ser Los encantamientos, Willy Espera, voy a bajar Exacto, y vamos a hacer recuento de todo lo que hemos encontrado Voy a dejar aquí los materiales Sí, vente, vente No, no, vente si quieres Espérate a mí Y aquí abajo lo dejamos en el cofre Que he dejado un cofre Aquí justo para eso Bueno, algunos van aquí, ¿no? El cuarzo y... Sí, pero bueno, que lo llevo para luego ordenarlo Vale, ya lo ordenaremos en el siguiente capítulo Vale, mira Zafiro Aquí lo estáis viendo Para las cosas que se utilizan De hecho, esto es lo más importante Y... Cuanto más tengamos luego también de Mercurio Que es lo que habéis visto al principio Que sería... Uy, no sé dónde es el Mercurio Bueno, ya lo veréis en el vídeo Es que, macho, como estamos moviéndote constantemente Esto para aquí Perfecto Ahí estamos Y con el Mercurio Pues también haremos armaduras súper potentes Sobre todo de la oscuridad Y ahora, Willy Sí Me encanto la pechera Y los pantalones ¿Te parece? Vale, sí, sí, sí Vale, pues venga Necesito experiencia Uy, la estoy dejando Que más y tonto Vale Bueno, con uno... Con la pechera, vale Porque por no andar cansando aquí Ahí se viene, ahí se viene Subidón, 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 subidón El experimentado, me llamaban Oye, aunque también estoy pensando en una cosa ¿No sería también mejor El coger Indirectamente Mmm... Encantar libros? Bueno, depende Porque luego los libros Tienes que meterlos en el arma Y solo puedes meter... Bueno, en el objeto Y solo puedes meter uno, ¿no? Sí Vale, Willy He cogido los otros con clic derecho, ¿vale? Porque no teníamos más... Vale Vale, porque si no, no... No me daba Vale Y estoy aquí Y directamente subimos A encantar las cositas Dame suerte, compañero Dame suerte Porque hoy, con la varita Esta varita la voy a caracter Para el siguiente capítulo otra vez, ¿eh? Bueno, suerte, ¿no? Protección Bueno, en fin Venimos aquí... Uy, no Si es abajo, macho Ya me digo que el castillo Por cierto Estoy haciendo una sala allí Igual aquí es la sala del tragic Pues igual está bien, ¿eh? Que lo fuese más de magia Y más cerca de todo Pues sí, sí, sí Igual sí Venimos aquí Y se viene el encantamiento, Willy ¡Vamos! Vamos Flaming Spikes Oh, esto es lo que te dieron a ti, ¿no? Sí, sí, sí Eso es muy bueno Pero por dos ¿Tú cuánto lo tienes? Por dos Vaya, pues entonces es peor que la tuya ¿Sabes? Pero da igual El caso es que tienes un encantamiento, ¿no? Sí, sí Por lo menos algo es algo Ahí... Con que te hacen protección en alguna de las cuatro partes Ya es suficiente No tiene por qué tocarte... Igual cómo vamos Pues vale, Willy Creo que es el momento perfecto Para dejar aquí el episodio Y el próximo día continuaremos con más Todavía tenemos pendiente El ir a por luchadores Al pueblo Y otras muchas cosas Y fijaos en todo esto Porque por las noches Deberemos luchar Y deber... Willy, para el siguiente episodio ya no dormimos, ¿eh? En las noches tenemos que luchar Porque necesito Un montón de partículas oscuras ¿Qué otra de las formas de conseguirla? Sería, fijaos Aquí teníamos... Ah, teníamos varias No sé dónde están Pero bueno, teníamos varias partículas oscuras Y se consiguen matando a enemigos del tragic Así que dicho esto Nos despedimos, Willy Un placer, compañero Estar un día más contigo Y nos vemos En el siguiente web De en play Chao, chao Adiós